Y es una técnica que todos, todos los guitarristas usan y hace que suenen mucho más natural y mucho más parecido a una voz humana. Y estoy hablando del... Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien. Como pudieron ver en el título amigos, hoy vamos a hacer hablar a nuestra guitarra. Pero no en el sentido literal, sino que va a ser el título en una frase que dicen muchas personas cuando cuentan que alguien toca muy bien la guitarra. Seguramente escucharon en algún momento a alguien decir que tal guitarrista toca tan bien que le hace hablar a la guitarra. Y aunque esto es un exagerado, esta frase tiene más sentido del que creemos. Porque conforme los guitarristas vamos avanzando, cambiamos nuestra manera de tocar de una manera mecánica, que es cuando comenzamos, a una manera más natural y sobre todo vocal. O sea que usando unas técnicas que vamos a aprender el día de hoy, se puede lograr que el sonido de la guitarra se asemeje bastante a una voz. Obviamente el tono y el sonido de una guitarra es distinto, pero me refiero a las modulaciones que se pueden hacer con la voz y que con otros instrumentos no, pero que con la guitarra sí podemos hacerlo. Porque en la guitarra, a diferencia de por ejemplo el piano, tenemos el control absoluto sobre la nota que estemos tocando. Y también controlamos la forma en la que le pegamos a la cuerda, o sea la forma en la que va a sonar lo que toquemos. Esto es algo que es imposible emular con una computadora. En fin amigos, vamos a ir a lo que nos importa. Y voy a empezar dándoles un pequeño ejemplo. Supongamos que en una canción tenemos que pasar de una nota a otra nota. Por ejemplo de un re... A un mi. Pasar del re al mi no es una tarea para nada complicada. En un piano sería simplemente tocar una nota y luego tocar la otra. No tenemos muchas más opciones. Pero en cambio una voz humana puede pasar de re a mi haciendo muchas cosas. Vibratos, glissandos y muchos otros adornos que se pueden hacer con la voz. Pero también con la guitarra. En la guitarra podemos pasar de esta nota... A esta nota... De muchas, muchas maneras. Que van a hacer que nuestro sonido sea mucho más vocal. O sea que se asemeje más a una voz humana. Por ejemplo tenemos los bends. Donde tocamos la primera nota y la estiramos hasta que alcance la otra nota. Esto es algo muy difícil de lograr en otros instrumentos. La guitarra es un instrumento increíble por estas cosas. Pero obviamente estas técnicas requieren práctica. Entonces amigos recuerden a la hora de pasar de una nota a otra. No toquen simplemente las dos notas. Sino que opten por hacerlo de una manera más vocal. Y que a la gente le va a agradar más. El segundo truco amigos que les va a servir para pasar de una nota a otra. Van a ser los slides. Y este truco está mucho mejor porque no requiere que estiremos la cuerda. Así que podemos pasar de una nota a otra. Aunque estén muchísimo más lejos. Por ejemplo si tenemos que tocar estas dos notas. En lugar de hacerlo simplemente así. Vamos a hacer un slide. Toque un Do y un Fa. Y lo vamos a hacer ahora algo así. Esta es una técnica increíble amigos. Practícanlo muchísimo. Porque suena genial. Muy vocal. Algo que tranquilamente puede hacer la voz humana. Pero que muy pocos instrumentos pueden. Y obviamente yo puedo hacer invertido. Ahí pudimos ver que con estas dos tringas que aprendimos. Podemos hacer que la guitarra hable un poco más. Y no suene simplemente como si tocaríamos notas. Ahí es simplemente tocando notas. Y se añadimos simplemente las dos técnicas que aprendimos. Todo suena mucho mejor y se ve mucho más avanzado. Muy bien amigos. Y me estaba olvidando que el bend. Aunque no lo crean. Se puede hacer también para atrás. Y es una técnica que usaba mucho el guitarrista Brian May. Y que de hecho hablé de esta técnica en otros videos. El bend como pudieron ver. Era para pasar a una nota más alta. Donde tocábamos una nota y la estirábamos. Pero esto también se puede hacer invertido. Es decir, con la cuerda estirada tocábamos. Y descendíamos. Así se generaba este efecto que está increíble. Como pudieron ver. Ese solo está plagado de técnicas. Que hace que suene mucho más vocal. Por eso nos resulta tan agradable. No sería lo mismo tocado con una computadora. Pero bueno amigos. Sigamos con nuestras técnicas. Que van a ser que nuestra guitarra pueda hablar. Vamos con la siguiente. Y es una también de las más usadas. Que son los ligados. Los ligados son muy simples. Y lo vimos en muchos videos. Constan de tocar una nota. Y sin volver a tocar la cuerda. Hacer que suene otra. Y esto es de una manera muy simple. Si queremos hacer que suene una nota más baja. Posicionamos el dedo en la otra nota que queremos que suene. Por ejemplo voy a tocar un re. Y luego quiero que suene un do. Así que voy a tocar el re. Y voy a levantar mi dedo. Y se supone que va a quedar pisado el do. Pero cuando lo levante. Voy a hacer como si rasguearía la cuerda con el dedo que está pisando el re. Algo así. O sea. Hago que la cuerda siga vibrando. Y es mucho más fácil cuando creemos que suene una nota más alta. Voy a pisar el do. Y sin volver a tocar la cuerda. Voy a hacer como un golpe con el otro dedo en el re. También podemos combinarlos. Y muy bien amigos vamos con una muy importante. Quizás la más importante. Que estoy usando todo el tiempo desde el comienzo del video. Pero quizás no la notaron. Y es una técnica que todos, todos los guitarristas usan. Y hace que suene mucho más natural. Y mucho más parecido a una voz humana. Y estoy hablando del vibrato. Creo que no existe ningún guitarrista que toque una nota sin hacerle un pequeño, aunque ínfimo, vibrato. O sea, no me refiero a un vibrato o algo así. Sino que me refiero a un vibrato o algo así. Es como si estaría temblando como una voz humana cantando. La técnica para que esto suene mucho mejor y presten mucha atención. Va a ser soltar todo el mástil. El único dedo que va a estar tocando el mástil va a ser el que está pisando la nota. Y vamos a sacudir toda la mano. Lo que va a generar ese vibrato tan natural en el dedo que estamos pisando. Y es que esas notas largas que dejamos sonando sonarían como si la tocaría a una computadora si no le agregamos ese vibrato. Además hace que las notas puedan seguir vibrando y por ende nos da mucho más sustain. Es excelente y nos sirve para muchas cosas. Es una técnica con la que no hay que escatimar. O sea, si la usan todo el tiempo no tiene nada de malo. Y de hecho pueden abusar tranquilamente de esa técnica. Está permitido. Espero que les sirvan estas técnicas, que las puedan aplicar. Si les gustó el video agradecería mucho que le dejen un me gusta y que lo compartan con sus amigos. Un saludo muy grande y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!